Mami, tú sabes quién es Soro, Marrero Music, doble M. A ella le gusta el depo, a ella le gusta el depo. Surge, llega Posky, bebé. A ella le gusta el depo, y cuando ella escucha mi canción, quiere que le baile y le perezo, y que no muera la intención. A ella le gusta el depo, y cuando ella escucha mi canción, quiere que le baile y le perezo, y que no muera la intención. Mamita, ya llegó el momento de ver tu movimiento, ven y pégame tu cuerpo, bailándome a lo lento de ti. Yo estoy sediento y no sé qué pasará después del atrevimiento. Tú se quieres agresiva, con mentes negativas, conmigo siempre activa, ella quiere que la siga. No se me cohiba, eres la que me motiva, y yo soy el único que a ella la castiga. Castiga, 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 castiga. A ella le gusta el depo, y cuando ella escucha mi canción, quiere que le baile y le perezo, y que no muera la intención. A ella le gusta el depo, y cuando ella escucha mi canción, quiere que le baile y le perezo, y que no muera la intención. The way you move your body, baby, you got me thinking I wanna take you home. Baby, you know that we not gon' hold back, these are the moments we take them slow. I like the way you move your body, baby, you got me thinking I wanna take you home. Baby, you know that we not gon' hold back, these are the moments we take them slow. Me nega ese cuerpo, baby, you're special. Sigue me olvidando, yo sigo el proceso. Estamos en exceso, me manda un texto, mirándome un beso. Ya quiere el exceso, mami, dale suave. Sigue nobody, baby, dignity. We sipping up a party, we smoking our cigar, but she falling like a father, she feeling a little froggy. Across the building bar street. Yo sé que a ti te gusta cuando yo te amo. Yo lo que quiero es que sigas el proceso. 3, 2, 1. Ella le gusta el demo y cuando ella escucha mi canción Quiere que le baile y le perezo y que no muera la intención. Ella le gusta el demo y cuando ella escucha mi canción Quiere que le baile y le perezo y que no muera la intención. A ella le gusta el tempo, y cuando ella escucha mi canción Quiere que le baila y le perezo, y que no fuera la intención A ella le gusta el tempo, y cuando ella escucha mi canción Quiere que le baila y le perezo, y que no fuera la intención El Gato Skimmer, Search Critical Dive Burks, Barrero Music, WF